10 de la noche, 24 minutos, nuevamente con un avance informativo en directo. A esta hora, establecemos un contacto telefónico con el ministro del Poder Popular de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, quien nos trae información sobre un intento de sabotaje a la subestación Barlovento, Miranda, ubicado específicamente en Cabimas, Estado Zulia. Ministro, buenas noches, lo escuchamos. Bueno, buenas noches, camaradas, compatriotas, venezolanos, todos. Cumpliendo la instrucción de nuestro comandante presidente, Nicolás Maduro, quiero informarles que el día de ayer, el día de ayer, hubo un intento de sabotaje en la subestación Barlovento, eso queda en el municipio de Cabimas, del Estado Zulia. Como ustedes saben, ayer se estaban realizando los comicios, y esa era una de las intenciones, dañar y empañar el acto, la fiesta que tuvimos ayer los venezolanos, el acto del voto. De tener la posibilidad y el derecho de elegir los destinos en otro país. Pero gracias al plan que se estaba ejecutando, este sabotaje fue impedido y fueron capturados 10 personas. Hay 10 personas detenidas, ustedes podrán ver en las pantallas. Entre ellos había un menor de edad, el cual no aparece en las redes sociales, por supuesto, porque hay que proteger por la edad que tiene el muchacho. Pero sí están los otros 9 adultos. 9 personas que el día de ayer intentaron, la historia es que intentaron primero 3 de ellos incursionar el día de ayer para robar las bobinas de los transformadores que forman parte de esa subestación y que iban a entrar en funcionamiento. La idea era crear el daño para empañar las elecciones. Sin embargo, gracias a la acción del organismo de seguridad del Estado, el TICPC, fueron capturados. Hoy se hicieron allanamientos en varias casas y se encontró parte del material que habían sustraído. Porque llegaron a sustraer un grupo sustrajo y fueron capturados. Entonces tenemos 10 personas ya detenidas, están a la orden del 6 CPC y se pusieron, tiene de estos conocimientos, la Fiscalía 44 del Ministerio Público. Entonces con esto se está demostrando que las intenciones de esa derecha terrorista era empañar las elecciones. Pero gracias a la acción de los trabajadores de Corpolex, a los organismos de seguridad del Estado, ayer tuvimos la victoria perfecta. Logramos evitar de que sabotearan el sistema eléctrico nacional el día de ayer. Aunque hubo intento, no lo lograron. Yo creo que aprovecho la oportunidad, propicio la oportunidad para felicitar al pueblo venezolano por ese comportamiento cívico que demostró ayer. No solamente el pueblo venezolano, no solamente para nosotros internamente, sino para el mundo entero. Para que el mundo entero vea que es comportarse cívicamente y en democracia. Felicitamos a todo el pueblo venezolano y por supuesto en esa felicitación nos incluimos. Porque con esto también gana nuestra amada patria Venezuela. Y aquí estamos, seguimos preparados, seguimos en la lucha y estamos prestos a que ante cualquier situación que vaya contra el sistema eléctrico o cualquier otro servicio del Estado, servicio público, actuar prontamente para atraer a esta gente a la justicia. Muchísimas gracias, ministro, por esta valiosa información que nos está ofreciendo a propósito de esta noticia. Y bueno, estamos muy atentos a exhortar a la colectividad y a la población a mantenerse también alertas y cualquier anormalidad que observe en el sistema eléctrico nacional hacer la denuncia respectiva a las autoridades. De esta forma también apoyar el trabajo que viene realizando el equipo del Ministerio del Poder Popular de Energía Eléctrica en el mantenimiento y cuidado del sistema eléctrico nacional. Nosotros vamos a invitarlos a continuar con nuestra programación Cualquier Información, Noticias al Día y al Momento por aquí por Venezolana de Televisión.